¡Adiós! ¡A la cera, no? ¡A la cera, no! ¡A la cera, no! ¡A la cera, no! ¡Vale, ya, ya! ¡Venga, pues a la cera ya la va a tener! ¡¿Ya?! ¡Pues a mi amor! ¡Sí! ¡Muy bien, por acá! ¡Qué bonito! ¡Yo por la cera hasta que te quedas a la cera! ¡Ole, no, no! ¡Ole! ¡No te vamos a volver a la barriga! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no.